¡Suscríbete! No lo dudes, soy DJ Stone No lo dudes, soy DJ Stone No lo dudes, soy DJ Stone Yeah, quiero abrazarte, quiero besarte, quiero tocarte Yeah, quiero sentir tu cuerpo, escuchar los latidos de tu corazón No lo dudes, soy DJ Stone Quiero abrazarte, quiero besarte, quiero tocarte Yeah, quiero sentir tu cuerpo, escuchar los latidos de tu corazón Escuchar tu voz, no lo dudes, soy DJ Stone 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 Quiero abrazarte, quiero besarte, quiero tocarte Quiero sentir tu cuerpo, escuchar los latidos de tu corazón Escuchar tu voz, no lo dudes, soy DJ Stone Yeah, quiero abrazarte, quiero abrazarte, quiero besarte Quiero abrazarte, quiero sentir tu cuerpo, escuchar los latidos de tu corazón Escuchar tu voz, no lo dudes, no lo dudes, soy DJ Stone En cabina DJ Stone DJ Stone ¿No? Oscuchar tu voz, no lo dudes, soy DJ Stone ich пример sea Os clinic stare bisto, es más que la escuela Flliness y tu membership Estrena Con En